El Evangelio de hoy 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 El Padre por su casa lo llevará hasta la cruz El suyo es un celo del amor que lleva al sacrificio de sí mismo No el falso que presume de servir a Dios mediante la violencia En efecto, el signo que Jesús dará como prueba de su autoridad Será justamente su muerte y resurrección Destruid este templo, el evangelista apunta El evangelista apunta, él hablaba del templo de su cuerpo, con la pascua de Jesús inicia un nuevo culto En el nuevo templo, el culto del amor, el nuevo templo es el mismo La actitud de Jesús relatado en la página del Evangelio de hoy Nos exhorta a nosotros a vivir nuestra vida, no en la búsqueda de nuestros ventajas e intereses, beneficios, sino por la gloria de Dios que es el amor Estamos llamados a tener siempre presente aquellas palabras fuertes de Jesús No hagáis de la casa de mi Padre un mercado Es feo cuando la iglesia se resbala en esta actitud de hacer de la casa de Dios un mercado Nos ayudan a rechazar el peligro Estas palabras nos ayudan a rechazar el peligro de hacer de nuestra alma, también, que es la morada de Dios, un lugar de mercado Viviendo en la continua búsqueda de nuestro provecho en vez del amor generoso y solidario Esta enseñanza de Jesús es actual siempre, no solamente para las comunidades eclesiales, sino también para los individuos, para las comunidades civiles y para la sociedad entera Es común, en efecto, la tentación de aprovechar a veces actividades buenas, a veces de provecho para los demás, para cultivar intereses privados Son incluso ilícitos Es un grave peligro Especialmente cuando instrumentaliza a Dios mismo y el culto que se debe a Dios o incluso al servicio al hombre y a su imagen Por eso Jesús aquella vez usó estas maneras fuertes, digamos, para sacudir este peligro mortal Que la Virgen María nos sostenga en el compromiso de hacer de la cuaresma una ocasión buena para reconocer a Dios como único Señor de nuestra vida Quitando de nuestro corazón y de nuestras obras todo tipo de idolatría El ángel del Señor anunció a María y concibió por obra del Espíritu Santo Ave María, gracia plena, dominos tecum, benedicta tu in mulieribus, el benedicto frutus ventris tu y esos Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra Ave María, gracia plena, dominos tecum, benedicta tu in mulieribus, el benedicto frutus ventris tu y esos Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros Ave María, gracia plena, dominos tecum, benedicta tu in mulieribus, el benedicto frutus ventris tu y esos Santa María, Madre de Dios, ora pro nobis pecadores, ruega por nosotros pecadores Nunca te nora, dominos tecum, benedicta tu in mulieribus, el benedicto frutus ventris tu y esos Gracias a tu en que sumo domine, mentibus nostri sin funde, ut chiancer nunciante, Cristi, Fili tu, incarnazione con Iovim, per passione meios et crucen, a resurrezione y gloria en perducamor, preundem Christum, Dominum nostum Gloria a Patria et Filho de Espíritu Santo Gloria a Patria et Filho de Espíritu Santo Gloria a Patria et Filho de Espíritu Santo Sicuterate in principio et nunc et semper et in sécula séculorum, amén Profidelibus defuntis, requiem eterna andona eis Domine Et luxe perfeitua luce a teis Requejant in pace Amén Sit nomen Domini benedictum Ex autum nuncus cuen séculum Ayutorum nostrum in nomine Domini Bendita et Filho de Espíritu Santo Amén Cari fratelli e sorelle Queridos hermanos y hermanas Saludo a todos ustedes procedentes de Roma, de Italia y de diversos países De modo especial a los peregrinos de las diócesis de Granada, Málaga y Córdoba en España Saludo a los numerosos grupos parroquiales, entre los cuales a los fieles de Spinacheto, Milán y Nápoles Así como a los jóvenes de Atzano Mela Y a los confirmandos de la diócesis de Vincenza A quienes animo Animo a testimoniar con alegría el Evangelio Especialmente entre sus coetáneos Deseo a todos un feliz domingo Por favor, no se olviden de rezar por mí Buen almuerzo y hasta la vista